A continuación, quisiera invitar a don Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, quien dará apertura a las jornadas de hoy. Presidente. Muy buenos días, señora ministra, señores ministros, señores secretarios de Estado, embajadores, funcionarios, amigos todos. Es para mí un gran placer poder estar con ustedes en esta tercera jornada de diálogos de agua. Quiero empezar agradeciendo al gobierno español por este espacio de colaboración, de discusión entre especialistas académicos, gestores públicos, gente interesada, tanto en el sector público como en el sector privado, de diversos temas de gestión integral del agua, de participaciones público-privadas en infraestructura, en servicios de agua y alcantarillado, en discutir resiliencia y cambio climático y cómo nos adaptamos a las nuevas condiciones. Esto es fundamental para CAF, porque, fíjense, el problema del desarrollo está íntimamente ligado al tema del agua. No solo se trata de un tema de bienestar de la población, el poder tener acceso integral a agua y alcantarillado, sino fundamentalmente temas de salud pública. Una de las causas por las cuales tenemos desnutrición infantil en los primeros tres años de vida son las enfermedades, no es la falta de alimento. Y el no tener acceso a agua segura es una de las razones fundamentales de por qué ocurre esto. Cuando ocurren desastres naturales y el agua está asociada a estos desastres naturales, a destrucción de activos y de posibilidad de generación de ingresos, es que la gente cae en la pobreza o permanece durante mucho tiempo en situación de pobreza. La gente con mayores recursos puede asegurarse, vive en zonas más seguras, pero la gente de menores ingresos está muy expuesta. Entonces, contener estos problemas, mitigarlos, es fundamental para una estrategia de desarrollo de largo plazo. Existe conflictividad por el tema del agua, tanto regional como sectorial. Asociado a esto está la falta de un pacto político y una visión compartida de largo plazo de los países. Por eso es que esta jornada es particularmente relevante. Hemos visto en diversas situaciones como importantes proyectos industriales, mineros, energéticos, quedan parados por falta de confianza en el Estado en resolver los problemas y en asegurarle a las comunidades que van a tener acceso a agua. Por eso para CAF es fundamental y nuestra acción está concentrada no solamente en temas de inversiones, porque América Latina es una región que tiene 15% de territorio en el planeta, pero tiene 33% de las fuentes de agua. Y si bien es cierto, tenemos en términos relativos abundancia, también es cierto que existen grandes asimetrías. Asimetrías, por ejemplo, tanto a nivel de países, tenemos países como Colombia o Perú con más de 40 mil metros cúbicos por habitante por año, pero también países como Argentina, El Salvador con menos de 7 mil. Y dentro de los países ocurren también grandes asimetrías. En el caso de Perú, que está partido por la cordillera de los Andes, 97% de todas las precipitaciones van a la cuenca amazónica, a la parte oriental, pero en el oeste, en la costa del Pacífico, se concentran las poblaciones y las actividades económicas y productivas. Entonces, requerimos grandes inversiones. Desde el 2012, tenemos 42 proyectos de inversión por más de 4 mil 200 millones de dólares. Desde el 2011, hemos hecho cooperaciones técnicas, más de 80 cooperaciones técnicas con montos cercanos a los 15 millones de dólares. Y si bien es cierto, en términos de inversión hay una tarea muy grande, infraestructura fundamentalmente, también es cierto que requerimos fortalecimiento institucional, mejorar las capacidades, esfuerzos a la hora de coordinar, por eso repito, lo del pacto político es fundamental. Estamos comprometidos con esta agenda, estamos complacidos de esta convocatoria, y termino como empecé, agradeciendo al gobierno español. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora tengo el agrado de presentar a la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de España, doña Irene Garrido Valenzuela. Muy buenos días a todos. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo América Latina, ministros de Bolivia y de Costa Rica, señoras y señores, resto de autoridades, embajadores, buenos días a todos. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los organizadores, tanto a la CAF como al Ministerio, agradecimiento por permitirme participar en este acto en el día de hoy, porque además aprovecho para felicitarles por el éxito de esta iniciativa, que en su tercera edición ya ha conseguido situarse como un evento de referencia en el acercamiento al complejo tema de gestión del agua. El objetivo general de estas jornadas es, como saben, la discusión sobre temas relacionados con la gestión del recurso híbrido de interés para España y América Latina. Esta iniciativa tiene su origen en el Memorándum de Entendimiento firmado entre CAF y Reino de España en 2015 y que está dando lugar a toda una serie de interesantes colaboraciones entre esta institución multilateral y el Ministerio de Agricultura en el terreno de la gestión del agua. Dichas colaboraciones, si me lo permiten, también se unen a las que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo llevan a cabo con la propia CAF y con otras instituciones multilaterales. La clave del éxito, en mi opinión, de los diálogos de agua podemos encontrarla en tres grandes fortalezas. En primer lugar, y lo vemos en esta edición, por la adecuada elección de los temas a lo largo de las diferentes ediciones. En la de 2015, los retos de financiación y gestión de infraestructura hídrica. En el 2016, el año pasado, los retos para la seguridad hídrica que se analizaron, como acabo de decir, en el año 2016 y la temática de este año 2017 hacia un pacto político del agua que va a permitir analizar en detalle las dificultades a las que tiene que hacer frente los países para aplicar políticas públicas que permitan garantizar la seguridad hídrica y, al mismo tiempo, evitar y reducir los efectos que provoca el cambio climático. Un segundo factor clave del éxito de los diálogos del agua es el enfoque práctico de las jornadas, como vamos a ver a lo largo de la que hoy se va a desarrollar, porque se buscan resultados concretos. Y, por último, señalaría la cuidada y acertada elección de los ponentes, que incluye a los distintos actores relevantes en el sector del agua entre América Latina y de España. Estos tres factores que acabo de señalar permiten que los debates y discusiones realizados en el marco de estas jornadas sean verdaderamente fructíferos y permitan identificar potenciales vías de mejora en el ámbito de la gestión del agua. La temática de la edición que comienza hoy hacia un pacto político del agua como pilar para la seguridad jurídica es especialmente importante, porque son muchos los países que tienen problemas relacionados con el agua. Y, además, es importante subrayar que no se trata de problemas que afecten exclusivamente a países con un menor grado de desarrollo. Si bien se conoce la magnitud y la naturaleza del problema, hasta ahora no se ha tenido capacidad de crear y sostener el compromiso político necesario en la mayor parte de los países para aplicar políticas públicas de Estado, dirigidas a encontrar una solución sostenible a la problemática del agua que permita afianzar la seguridad hídrica y crear resiliencia entre los efectos del cambio climático. Hacer frente a estos problemas requiere que seamos conscientes de que el sector del agua genera importantes externalidades, de que existen numerosas formas de organización institucional que, a su vez, derivan en culturas administrativas diferentes o de respuestas a problemas diferentes. Pueden existir también importantes diferencias en las características de los diversos mercados, diferentes niveles de estabilidad en los mismos o niveles de inversión distintos. La solución de estos problemas exige alcanzar consensos de todos los agentes implicados. Me refiero a oferentes y a demandantes. Me refiero a procedentes del sector público y del sector privado. Y no solo consensos a corto plazo, sino y principalmente consensos a medio y largo plazo, además consensos en el ámbito internacional. El espacio político tiene una responsabilidad especial en impulsar estos consensos y aplicar las políticas que los lleven a la práctica. Esto es así porque, en materia hídrica, el componente público resulta, como decía antes, determinante. En este sentido, el rol a desempeñar en este ámbito por parte de las instituciones financieras multilaterales, como la CAF, es muy relevante. No solo financiando infraestructuras, lo que ya es de por sí enormemente importante, sino también organizando foros como este, que contribuyan a reducir los problemas de gobernanza del sector, a reforzar los sistemas de gobierno, de los recursos hídricos de las administraciones y a hacer sostenibles, en términos económicos, las inversiones en infraestructuras. España ha tenido que dar prioridad a la política de gestión del agua, por sus propias características hidrográficas, pero también por sus características climáticas, ya que no solo tenemos que enfrentarnos a la escasez, sino también a la irregularidad de las precipitaciones. Y como resultado, tenemos un modelo que se articula sobre el esfuerzo conjunto de las administraciones públicas y las empresas privadas, sobre el consenso entre los distintos sectores económicos, las distintas y las distintas zonas territoriales. España tiene un modelo de gestión del agua que ha resultado un éxito y que es clara referencia mundial, en particular en los entornos de escasez hídrica, tanto en la planificación hidrológica como en infraestructuras hidráulicas. Y las empresas españolas, tanto las de consultoría e ingeniería como las de construcción de infraestructuras, son líderes mundiales en el aspecto tecnológico. Termino ya, pero antes de concluir, quisiera volver a dar la enhorabuena por la celebración de esta jornada que se ha llegado a convertir en un evento de referencia en relación a la gestión de los recursos hídricos. Y en este sentido, quisiera aplaudir la labor de CAF, que con iniciativas como la que hoy celebramos, contribuye de manera excelente al cumplimiento de su misión de impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional de América Latina. Estoy segura de que el intercambio de experiencias que se desarrollará a lo largo de esta jornada va a constituir un buen punto de partida para mejorar los sistemas de gobernanza y el diseño de políticas públicas en el ámbito de la gestión del agua en nuestros respectivos países. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Para cerrar este acto inaugural, tengo el honor de darle la palabra a la ministra de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente y Alimentación, doña Isabel García Tejerina. Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, presidente de CAF, embajadores, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, secretaria de Estado de Medio Ambiente, secretaria de Estado de Economía y apoyo a la empresa, director general de Casa América, autoridades a todos, señoras y señores, muy buenos días. Lo primero que quiero hacer es felicitar a CAF, en particular a su presidente, por organizar esta nueva edición, la tercera de los diálogos del agua América Latina-España, expresión de su más alto compromiso con la agenda del agua en Latinoamérica. Me gustaría también agradecer la confianza depositada un año más en el Gobierno de España para participar en su organización. Estos diálogos son una iniciativa de colaboración entre países de ambas orillas del Atlántico que ha venido creciendo y consolidándose desde su nacimiento en el año 2015. Y esta tercera edición girará en torno a la importancia de las políticas públicas para resolver los retos principales del agua de manera consensuada y sostenible para garantizar la seguridad hídrica y para afrontar su adaptación a los efectos del cambio climático. A los países que constituimos la Comunidad Iberoamericana de Naciones nos unen muchos lazos históricos y culturales, y uno de ellos es el agua. En materia de agua, todos tenemos el mismo compromiso, promover una planificación integradora, consensuada, solidaria y perdurable que aúne los intereses del conjunto unido e indivisible que conforma la nación y haga efectivo el derecho humano a este bien insustituible en cantidad y calidad, alcanzando los objetivos ambientales que permiten preservar los espacios naturales y nuestra riquísima biodiversidad. En la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Cartagena de Indias en 2016, se estableció el compromiso de intensificar el diálogo sobre las políticas públicas encaminadas hacia el objetivo de una gestión integral del agua como medida fundamental para la paz, la cohesión social y la reducción de la pobreza. Para su desarrollo, es fundamental el papel de la Conferencia Iberoamericana de Directores del Agua, la CODIAM, foro de intercambio de experiencias sobre la gestión de los recursos hídricos en la gestión y la búsqueda de medidas concretas de planificación, de gobernanza y de cooperación técnica internacional en Iberoamérica. La CODIAM ha cumplido con el mandato de la Cumbre Iberoamericana. Yo felicito en lo que a mí me corresponde a la directora general del agua por ello. Y así se refleja en los acuerdos adoptados en la decima octava conferencia anual recientemente celebrada en Montevideo. Uno de los principales desafíos compartidos que enfrentamos es el cambio climático. Tanto España como América Latina son áreas especialmente afectadas por las consecuencias de este proceso que se integra cada vez más en el desarrollo e implantación de las políticas públicas y, desde luego, de manera destacada en el ámbito del agua. En España, los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundaciones aprobados en la anterior legislatura ya integran el cambio climático entre sus condicionantes. Contamos para el intercambio de información y conocimiento y la transferencia de tecnologías con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, con la RIOC, que integra las oficinas nacionales de 21 países de la comunidad iberoamericana, incluido España. También se contemplará en el Pacto Nacional por el Agua que está promoviendo el Gobierno a través del Ministerio y que persigue conseguir un uso más eficaz, solidario, sostenible e integrado de los diferentes recursos existentes en nuestro país. Un pacto que se hará desde el consenso al margen de rivalidades de cualquier tipo para construir una política del agua que sea una política de Estado. Nos gustaría que estos diálogos América Latina-España en materia de agua nos sirvieran para presentar nuestra experiencia más actual en el desarrollo y la negociación de este pacto y poder confrontarla con las experiencias de los países latinoamericanos hoy aquí representados a la hora de forjar acuerdos y buscar consensos en la definición de sus políticas nacionales de agua. Asimismo, estos diálogos también deben alimentar los debates que a nivel nacional tienen en cada país en relación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que sin duda también van a marcar una buena parte de la agenda política de los próximos años. La comunidad internacional es consciente de la importancia del agua de ahí que uno de esos 17 objetivos esté dedicado específicamente a ella y para afrontar todos estos retos es preciso impulsar infraestructuras hidráulicas que permitan administrar este recurso valioso y escaso cumpliendo en todo caso con dos aspectos que deben estar presentes para el éxito de las inversiones, una rigurosa planificación hidrológica que garantice la pertinencia y eficacia de las mismas y una adecuada gestión que asegure su sostenibilidad. Es precisamente en estos dos aspectos en lo que España puede ofrecer mayor colaboración a otros países. Una colaboración que puede surgir de los sucesivos acuerdos suscritos por España con ellos como los 33 memorandos de entendimiento vigentes de la asociación con el Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura o de la colaboración con los principales bancos multilaterales de desarrollo que operan en la región como la CAF, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2017 se cumplen diez años de la creación del Fondo Español de Cooperación para el Agua y Saneamiento en el que España ha aportado 790 millones de euros en donaciones que ha conformado una cartera de 1.276 millones para proyectos de agua y saneamiento en la región. Técnicos latinoamericanos se forman en España y técnicos españoles aprenden de las nuevas experiencias de gestión de los recursos hídricos que vienen implantando en distintos países de Latinoamérica. Un intercambio multidireccional que, como este mismo foro, tiene un efecto multiplicador sobre nuestra capacidad para abordar los retos planteados. Respecto a la colaboración en el ámbito del sector privado latinoamericano, se ha convertido en un área geográfica estratégica para las empresas españolas, empresas que son líderes mundiales en infraestructura y en gestión del agua que afrontan los trabajos de consultoría, construcción y servicios frecuentemente junto a socios locales con voluntad de permanencia y compromiso con los países que les han acogido. Es la colaboración también objetivo principal de la CAF que desde hace décadas demuestra financiando proyectos de agua en el continente y aportando su experiencia clave para la transmisión de conocimiento entre todas las partes. Quiero agradecer la asistencia de los ministros, de las autoridades de Brasil, ministros de Bolivia, Panamá y Costa Rica, autoridades de Brasil, Uruguay y Paraguay y de todos los representantes de las diferentes instituciones multilaterales de desarrollo de la comunidad científica hoy aquí presentes colaborando con su esfuerzo e interés en esta nueva edición de los diálogos. Sabiendo también que sin duda el debate no acaba aquí, espero y deseo que estos diálogos América Latina e España tengan continuidad y desarrollo en próximas ediciones y en 2018 podamos encontrarnos con motivo de la celebración del Foro Mundial del Agua de Brasilia cuyo asunto central será precisamente compartiendo el agua. Lo que a todos afecta solo puede ser decidido por todos y de acuerdo a las mismas reglas de juego. Es algo que debemos tener siempre presente los políticos de cualquier ámbito y territorio porque del encuentro el diálogo y el pacto comprometido y solidario surgen políticas reales y eficientes en materia de agua que serán las que perduren en el tiempo para beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Aplausos